El día de hoy, el tema que se va a desarrollar en este curso de capacitación es el de fiscalización ambiental en el marco que la entidad rectora de la OEFA indica. Ahora, como todos entendemos, según nuestro marco normativo que está vinculado también a otros compromisos asumidos por el Estado peruano en los ámbitos internacionales a través de la firma de una serie de convenios, etc. Hay un conjunto importante de compromisos ambientales que el Estado tiene que garantizar, que va a velar por su cumplimiento dentro del ámbito nacional. Estos compromisos ambientales van a ser en ese sentido materia de un proceso de monitoreo, de seguimiento, de fiscalización. A través del cual el ente rector, el OEFA y los otros entes que están vinculados al sistema de fiscalización van a verificar, si bien es cierto el cumplimiento de estos compromisos generados por la misma entidad que va a ejecutar algún tipo de intervención o de acción en la cual se genere... ...alguna forma de impacto, alguna forma de efecto positivo o negativo en el entorno ambiental. E incluso esta fiscalización, como vamos a ver más adelante, se va a poder desarrollar aunque el administrado, es decir, la entidad que va a ser fiscalizada, por decirlo de alguna forma, o monitoreada o supervisada, ...no haya presentado este documento, no haya presentado este documento. Hay una serie de esquemas, ¿no?, que las entidades encargadas de la fiscalización ambiental van a poder implementar y van a poder desarrollar para garantizar que se estén cumpliendo todo este marco normativo. Pero además, este cumplimiento de marco normativo se va a ver, digamos, determinado por la presentación de un instrumento, ¿no?, que viene a ser el plan EFA, ...que lo presentan todas las entidades, tanto aquellas que van a realizar la fiscalización... ...perdón, el plan EFA lo presentan todas las entidades que van a desarrollar los procesos de fiscalización... ...y lo hacen en función a los compromisos ambientales que han ido presentando los diferentes actores de su jurisdicción. Este plan EFA, como se entiende, va a tener un esquema, ¿no?, en nuestro caso particular, en el caso peruano, tenemos dos esquemas principales, un formato simplificado... ...y también el formato general, digamos, que en esta oportunidad también lo vamos a ver, ¿no? Es en ese sentido que el temario del curso se ha planteado considerando los siguientes temas. Primero vamos a hablar sobre lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sistema dentro del cual están todos los procesos o las actividades de la fiscalización ambiental, que viene a ser el segundo tema de nuestro curso, ¿no?, todo lo relacionado a la fiscalización. Parte de esta fiscalización es la supervisión en conjunto de acciones, que va a ser el tercer tema. El cuarto tema va a ser la función de fiscalización y sanción. Después vamos a hablar sobre cuáles son estas entidades de fiscalización ambiental, qué características normativas, qué características administrativas, qué características instrumentales manejan, ¿no?, para desarrollar esta actividad y cuáles son también sus competencias. Después vamos a hablar ya netamente sobre la planificación en la materia de fiscalización ambiental, cómo es que se va a llevar este proceso de planeamiento de las acciones orientadas al monitoreo, a la supervisión y a la fiscalización. Y por último vamos a ver rápidamente lo que es la formulación del plan anual de evaluación y fiscalización, donde también vamos a comentar cuáles son los plazos en los cuales se tiene que generar y se tiene que ir presentando este instrumento. Respecto al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, nuestro sistema está generado para poder coordinar y supervisar, así como también evaluar todo lo que son las políticas, planes, programas, acciones, lineamientos, estrategias, orientadas, ¿no?, orientadas, todas ellas a la protección del medio ambiente, pero que también están vinculadas a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es importante porque más allá de que nuestro sistema de gestión ambiental únicamente se centre en la protección y la conservación del medio ambiente, es decir, que no se pueda desarrollar ningún tipo de acción sobre determinados recursos bajo ciertos modelos, lo que se busca es que se dé ese espacio para dichas acciones. Esto va a permitir que a través de esta normativa y cumpliendo una serie de parámetros, una serie de actores interesados en determinadas intervenciones puedan generar acciones de aprovechamiento de recursos naturales que de otra forma únicamente estarían vinculados a solo la conservación de los mismos, ¿no? Y con eso, pues, se generaría una situación en la cual estos recursos, al no poder ser aprovechados, no tendría ninguna contribución, digamos, real, ¿no?, económica real al desarrollo de determinadas poblaciones. Si bien es cierto, ¿no?, y alguien puede manifestar ello, todavía es imperfecto este proceso, nuestro sistema de gestión ambiental se basa en ese contexto en un conjunto de políticas transsectoriales. Entonces, estas políticas son aplicables no solamente a todas las entidades del Estado y a todos los sectores, sino también, ¿no?, a, este, organizaciones de carácter privado. Todas tienen que desarrollar sus actividades contemplando estas políticas transsectoriales, ¿no?, donde vamos a encontrar nuestro Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema de la Certificación Ambiental, la Fiscalización, y también el área de, las áreas naturales protegidas. Estas tres primeras, si ustedes se dan cuenta, están ordenadas teniendo en consideración el proceso de desarrollo de las acciones orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Primero está todo el sistema de identificación, prevención y supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales que, en términos simples, viene a ser el conjunto normativo, estratégico, etc., bajo el cual se van a determinar o se van a elaborar los instrumentos de medición de impactos ambientales, ¿no?, los planes de impactos ambientales. sean estos bajo los diferentes tres esquemas que podamos encontrar, ¿no?, desde los diagnósticos hasta los estudios de impacto ambiental, semidetallados o detallados. Luego tenemos el de la certificación ambiental, es decir, una vez elaborado este documento, donde se ha hecho una identificación preventiva y correctiva de los posibles impactos que se puedan generar durante el desarrollo de determinadas actividades. Que este documento tenga una conformidad por un ente del Estado que tiene la autorización, ¿no?, y aparte, bueno, obviamente los conocimientos para validar ese documento, ¿no?, por decir así que es la certificación, donde básicamente es el proceso donde se va a aprobar este estudio de impacto ambiental o este documento de impacto ambiental. Y después, una vez que ya este documento de impacto ambiental está aprobado, es decir, goza de la conformidad del sistema de gestión ambiental, ¿no?, a través de esta certificación, ya se procede al monitoreo, al seguimiento del cumplimiento de este documento. En la fiscalización ambiental, lo que se va a buscar es cumplir este estudio, ¿no?, que se ha generado en este momento inicial. Vean, acá, acá se inició el estudio, acá se aprobó, se le dio la conformidad, y en este tercer momento es donde se va a verificar que aquellos compromisos que el mismo actor, el mismo administrado, planteó como que iba a cumplir, los está cumpliendo efectivamente, ¿no?, valga la redundancia de las palabras. Ahora bien, como les manifestaba, sin embargo, esta etapa de la fiscalización ambiental no va a requerir, o este, mejor dicho, no se va a ver limitada de llevarse adelante si es que un administrado ha presentado o no su estudio de impacto ambiental. Esto orientado a hacer un control sobre las actividades que generan algún tipo de acción extractiva sobre recursos naturales, pero de una manera informal, básicamente la minería informal, ¿no?, porque ellos pueden argumentar que como no han presentado un documento y al no existir este documento, no existe el elemento válido, digamos, o el instrumento válido por el cual se le pueda hacer un control de cumplimiento de compromisos, ¿no? La fiscalización ambiental está por encima de eso, es decir, va a verificar igual que este administrado, así no tenga este documento, cumpla los compromisos ambientales, ya no queda considerado él, sino que el marco normativo en general entiende que debió haber considerado. de esa forma actúa la fiscalización ambiental en un concepto o en una explicación y en una ejemplificación más básica, ¿no?, este, podríamos hacer un símil con la licencia de conducir, ¿no?, este, se entiende que únicamente podemos conducir quienes tenemos la licencia este, vigente, emitida por el órgano competente y demás, ¿no?, pero eso no te inhibe o no inhibe de que personas que no la tienen conduzcan y las autoridades de control, ¿no?, este, la policía de tránsito al momento de hacer la verificación de cumplimiento de requisitos te pide por eso la licencia. Si no tienes la licencia has incumplido, ¿no? Algo similar es en la fiscalización. no tienes tu estudio de impacto ambiental, no estás certificada, no tienes la certificación, has incumplido eso, pero igual, eres materia de fiscalización, es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos nuestra política transsectorial de áreas naturales protegidas, en la cual el Estado a través de ciertas normas ha planteado la existencia de espacios que pueden estar en el ámbito marítimo o en el ámbito continental y que están protegidos, ¿no?, por una normativa específica que limita en algunos casos incluso desarrollar cualquier tipo de actividad que pueda alterar las condiciones naturales de ese ecosistema o de esa área natural y el ecosistema que está circunscrita de la misma. En otros casos, ¿no?, permite o en otros casos permite o autoriza, digamos, el desarrollo de ciertas acciones, pero bajo un estricto cumplimiento de un conjunto también de de atenciones muy particulares y demás, ¿no? la generación de estas áreas naturales protegidas es la preservación de la biodiversidad, ¿no?, de la diversidad biológica y también de la diversidad cultural de nuestro país. No solamente está orientado, como algunos consideran, estas áreas naturales protegidas al aspecto biológico, sino también al aspecto cultural. cultural. Estas son políticas, perdón, este, transectoriales que tienen que tener en cuenta todas las entidades del Estado, de todos los sectores, agricultura, educación, salud, etcétera. Y lo mismo, todas las entidades, este, no públicas, de carácter privado, semiprivada, semipúblico, etcétera, no semiestatal. ¿Qué es lo que entonces, como habíamos visto nosotros anteriormente, no, este, el proceso de fiscalización se va a llevar adelante idealmente sobre los instrumentos presentados, no, este, de gestión ambiental por los distintos administrados. En ese contexto se entienden también, no, cuáles son estos instrumentos que pueden ser atendidos por estos procesos de fiscalización, ¿no? Donde vamos a encontrar las declaraciones de impacto ambiental que generalmente están asociadas a un conjunto de acciones de impactos ambientales leves, ¿no? Luego están los estudios de impacto ambiental semidetallado donde ya se integran un conjunto de actividades que van a tener impacto moderado y finalmente los estudios de impacto ambiental detallado donde se entiende que estos tienen impactos más significativos. Por lo general, la, el nivel de impacto, ¿no? Leve, moderado, significativo, está circunscrito a la amplitud territorial y al nivel de involucramiento de afectaciones. Si una actividad va a afectar a más de un factor ambiental o a más de dos o tres factores ambientales al mismo tiempo y también si este va a estar, este impacto va a alcanzar un área de influencia, ¿no? Este, mayor a la localidad propiamente dicha donde se ha desarrollado, ¿no? Que puede abarcar impactos distrital, a niveles distritales, provinciales, etcétera. ¿No? En ese sentido también se consideran estos impactos y hay otras consideraciones más, ¿no? La posibilidad del generador del impacto de poder mitigar, de poder revertir en el corto, mediano, largo plazo esos impactos o en algunos casos que el impacto no va a poder ser remediado y lo único que se tiene que hacer es generar otro conjunto de acciones orientadas al resarcimiento, ¿no? Hay algunos criterios ya predefinidos para determinar el nivel de estos impactos. En cuanto a la responsabilidad sobre la certificación ambiental, como sabemos, pues, los impactos detallados, los estudios de impacto detallado están a cargo del CENACE y los otros, el día y el estudio de impacto ambiental semidetallado están regulados por los sectores en función de los lineamientos de nuestro sistema de evaluación, es decir, las, los entes encargados del control o de la gestión ambiental a nivel sectorial son los que pueden determinar esta aprobación, ¿no?, de este instrumento y también ellos son los que van a generar el proceso de este de monitoreo, de seguimiento. Entonces, a a lo largo de los últimos años, ¿no?, nuestro sistema de certificación ambiental y nuestro sistema de evaluación ha ido mejorando, ha ido volviéndose, digamos, este, como le diríamos, no más responsable, pero sí más atento al cumplimiento de tanto de plazos como de este de seguimiento, de prestación de la atención necesaria al monitoreo, a la supervisión, etc., ¿no? Y también a la aplicación del marco normativo fiscalizador y sancionador, porque se han generado a lo largo de los últimos años, como vamos a ver en unos instantes, algunas modificaciones que recortan los plazos, ¿no?, de estos procesos y este ya no son procesos que se hacen pues este o que van a arrojar algún resultado, ¿no?, en un plazo superior al año incluso como era anteriormente, ¿no? Ahora son procesos de duración mucho más corta de modo tal que la aplicación de sanción, bueno, empezando con la verificación de cumplimientos, la atención a descargos, la aplicación de sanciones y estas pueden ser solamente administrativas o tienen que ser también pecuniarios, etc., se desarrollan en un periodo mucho más reducido. De esta forma, no solo se orienta pues que el Estado pueda recibir, digamos, el resarcimiento del infractor, ¿no?, este, en cumplimiento por la amonestación pecuniaria que se le puede haber dado, sino también se le da el plazo apropiado para que el administrado, si es que es hallado como infractor, pueda implementar un conjunto de acciones correctivas para poder alcanzar sus propios compromisos planteados en su documento de gestión ambiental. esto obviamente permite que se puedan llevar adelante acciones que van a facilitar una interacción menos agresiva, ¿no?, con el medio ambiente, porque se recortan los plazos, entonces los administrados implementan las recomendaciones, etc., y sus impactos ambientales se reducen, ¿no?, porque en periodo, qué sé yo, de unos 150 días nada más, ¿no?, ya tienen la respuesta, pero anteriormente pasaba un año o más tiempo incluso y no tenían una respuesta, no había una decisión ni siquiera inicial, etc., ¿no?, entonces era imposible también que el administrado pueda generar algún tipo de acción correctiva, este, implementarla, ¿no?, porque no tenía un conocimiento cabal de si se había infraccionado algún cumplimiento o y cuál era el nivel de infracción, etc., lo que se ha buscado es agilizar esto, entonces, anteriormente se tenían este, hasta 220 días en algunos casos como mencionaba, ¿no?, este, procesos o periodos de tiempo mucho más largos, pero ahora se han recortado, en cuanto a nuestro Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que sus siglas son el CINEFA, que es el sistema dentro del cual se desarrolla el proceso de fiscalización, alguien tal vez se pregunta, ¿no?, pero por qué se ha juntado la evaluación y la fiscalización, se ha juntado porque para poder realizar la fiscalización, obviamente, ¿no?, se tiene que realizar la acción evaluativa inicial, ¿no?, esta de acá se tiene que desarrollar, luego la supervisión, ¿no?, que es un acompañamiento, básicamente, y luego recién de ello se puede realizar la acción fiscalizadora. Entonces, este sistema, ¿no?, eh, nacional de evaluación y fiscalización ambiental, eh, cuyo ente rector es el OEFA, tiene dos funciones, en la práctica, todo sistema nacional, ¿no?, siempre que ustedes vean sistema nacional de inversión, sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, sistema nacional de control, todo, todo sistema nacional siempre va a tener dos funciones, una función normativa y una función supervisora, y estas dos funciones siempre van a ser llevadas adelante por un ente rector, este ente rector es el que va a conducir estas dos funciones, la normativa, que es, eh, la que le permite generar todos los lineamientos normativos, políticas, estrategias, objetivos, eh, a nivel nacional, ¿no? Esto es transsectorial, ¿no? Y la función supervisora, que es la que le permite verificar si todo el esquema organizado que está debajo de este rector, de este ente rector, está cumpliendo esta función normativa. Y ese rol es el que realiza, en este caso particular, eh, la OEFA, ¿no? Que además está conformado nuestro sistema, además del ente rector, por las EFAs nacionales, EFAs regionales y EFAs locales. cada una desarrolla las acciones de evaluación y fiscalización ambiental dentro de sus respectivas competencias, ¿no? Como se entiende, el EFA local lo realiza en sus ámbitos y competencias, ¿no? Y estos, este, dicho sea de paso, están vinculados a los niveles de organización de gobierno, ¿no? Es decir, acá vamos a encontrar las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, acá vamos a encontrar a los gobiernos regionales, en el ámbito nacional vamos a encontrar a los sectores, ¿no? Este, cada uno de los sectores, y entonces, ¿qué hará el ente rector, no? Aparte de normal y supervisar, ¿a quiénes supervisa? Sí, aparentemente, debajo de él, ya se han redistribuido las responsabilidades, ¿no? Como se entiende, cada sector, ¿no? Digamos, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, etcétera, tienen competencias solamente en las acciones propias de su sector, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay alguna intervención que abarca o afecta a más de un sector? o que afecta a ámbitos de gestión gubernamental interregionales, que afecta a dos o más regiones, o que puede afectar a más de dos provincias y al mismo tiempo a más de un sector. Es ahí donde el OEFA va a desarrollar sus actividades, porque éstas ya escapan a las competencias de estos órganos de gobierno nacional, regional o local. Ya el Ministerio de Agricultura no puede ver una acción donde está afectado sus intereses sectoriales, pero está generado, digamos, desde desde el sector industrial, desde el sector energético, desde el sector minero, etcétera, ¿no? Porque estaría irrumpiendo en otro sector y eso no está permitido, cada sector es independiente. Para eso es que el OEFA desarrolla también entonces funciones supervisoras. Ya no va a ser una función supervisora netamente a velar el cumplimiento de la normativa que él mismo ha emitido, sino también de revisar el nivel de cumplimiento de compromisos de este tipo de acciones. En cuanto a la fiscalización ambiental, ésta se desarrolla a través de un nuevo reglamento, ¿no? Hay también un nuevo proceso de la elaboración de los planes de fiscalización, el vigente a la fecha data del dos mil diecinueve, es en el cual se ha generado, este, se han modificado, digamos, los formatos y son los que se vienen utilizando a la fecha. Se ha planteado ahí básicamente dos formatos, ¿no? El general y el simplificado, el general por decirlo de alguna forma, y el simplificado que está orientado a ciertos tipos de, este, municipalidades, de gobiernos locales. Lo que se busca con esto ya es el desarrollo de una evaluación temprana participativa. Esta evaluación temprana, ¿no? Está también vinculada a una, este, evaluación pre, este, digamos, de acompañamiento de guía, ¿no? Para ir orientando a la, a los diferentes administrados en una correcta implementación de sus documentos de gestión ambiental. Porque después de ello, sí o sí va a, va a generarse las acciones de supervisión y de, de darse las características particulares, el de fiscalización también. Además de ello, conjuntamente con esta evaluación temprana, ¿no? Lo que se busca es también una evaluación participativa que va a permitir al mismo tiempo enfocar este proceso evaluativo en determinar la causalidad, ¿no? La participatividad en el sentido que se hace de manera conjunta con el administrado, pero más allá de el administrado como organización, etcétera, como institución, es el responsable de la implementación, ¿no? Para que a este se le pueda hacer sugerencias, se le pueda este brindar algún aporte adicional, etcétera, y sobre todo para irlo orientando a una actitud prospectiva para ir identificando las causales de ciertas digamos de ciertos impactos no previstos inicialmente y que se van determinando o de ciertas causas que no se habían contemplado para que en el siguiente periodo de implementación del instrumento de gestión esto se vaya corrigiendo o en todo caso para que en el presente proceso de implementación del instrumento de gestión el administrado vaya generando un conjunto de acciones correctivas para encaminar sus actividades a alcanzar los compromisos ambientales porque como les había manifestado después de este proceso de evaluación si va a seguir el de supervisión donde ya no es el acompañamiento sino es la verificación de cumplimiento la fiscalización tiene otra orientación que la vamos a comentar en un momento en cuanto a las generalidades de la fiscalización ambiental como habíamos manifestado estas se van a desarrollar como parte del sistema nacional de gestión es dentro de este sistema que se va a llevar adelante por eso ya habíamos hablado que previo a la fiscalización se entiende que lo ideal es que todos los que van a intervenir sobre algún tipo de factor ambiental directo indirectamente elaboren sus instrumentos de gestión ambiental y que estos puedan ser verificados puedan ser aprobados para posteriormente realizar las acciones de fiscalización cuando se habla de fiscalización podemos encontrar nosotros dos niveles de interpretación del término en un sentido amplio donde vamos a incorporar no solamente a la fiscalización propiamente dicha sino dentro de la fiscalización vamos a considerar algunas acciones que no son necesariamente sinónimos totales digamos de la misma por ejemplo va a estar la vigilancia el control el monitoreo el seguimiento la verificación la fiscalización entonces en un sentido amplio y esto es lo que considera también la OEFA y los demás integrantes de todo este sistema de fiscalización van a enmarcarse a la evaluación la supervisión y la fiscalización y también la sanción y su finalidad superior de este sentido amplio de la fiscalización va a ser generar las condiciones para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por los administrados o en todo caso las obligaciones ambientales que todos debemos de considerar entonces cuando se habla de fiscalización en el sentido amplio vamos a abarcar un conjunto de acciones importantes que no necesariamente forman parte de la fiscalización en un sentido más estricto que viene a ser la otra interpretación de la fiscalización cuando se habla ya de la fiscalización en un sentido estricto se asume que esta se desarrolla cuando hay indicios de infracción es decir que de forma formal informal directa indirecta de de fuente reconocida de fuente anónima etcétera el ente vigilante en este caso el OEFA y las EFAS ha tomado conocimiento de un incumplimiento o de una infracción pero además de la toma de este conocimiento en este proceso ha identificado también algún tipo de este de indicio que le hace presumir que efectivamente esta infracción esta falta se ha generado entonces es ahí donde se va a dar lo que se entiende como propiamente la fiscalización se va a investigar la comisión de un posible de una posible infracción administrativa y como se entiende que es muy probable que se haya generado una infracción administrativa lo que viene de la mano es la imposición de una sanción entonces cuando se habla de la fiscalización en sentido estricto más allá de la investigación de una posible infracción está también vinculada la imposición de sanciones porque se entiende que ha habido ya de por sí el incumplimiento de alguna obligación ambiental fiscalizable ojo estamos hablando de incumplimiento de obligación ambiental en términos generales no estamos indicando que se ha incumplido una obligación ambiental declarada por el administrado se asume que lo ideal como les manifestaba al principio no es que el administrado es decir todas las personas que desarrollamos algún tipo de actividad donde se afecta a algún factor ambiental hayamos hecho conocer a las autoridades de supervisión ambiental respectivas no el desarrollo de esta actividad y dentro de esto no hayamos indicado que obligaciones ambientales vamos a tener en cuenta nosotros para que a partir de eso nos desarrollen el proceso de fiscalización en sentido amplio es decir el control el monitoreo supervisión y por último pues si se da el caso la fiscalización entonces nos fiscalizan en función a lo que nosotros mismos hemos indicado nuestros compromisos que hemos asumido si no hemos presentado igual nos pueden fiscalizar pero ya no en base a lo que nosotros habíamos indicado que íbamos a cumplir sino a todas las obligaciones ambientales que deberíamos de cumplir ya no aquellas que nosotros hemos propuesto sino aquellas que el marco normativo nos exige entonces siempre es importante y en cierta forma es beneficioso prestar atención y presentar el documento de gestión ambiental nosotros mismos para que en base a eso nos hagan la fiscalización ¿qué autoridades tienen la competencia entonces para este desarrollar estos procesos de evaluación y fiscalización ambiental? son las entidades que habíamos visto anteriormente que forman parte del CINEFA ¿no? está por encima de todos el ente rector el OEFA que viene a ser el organismo de evaluación y fiscalización ambiental ¿no? de ahí vienen sus nombres OEFA y también las EFAS ¿no? cada cada entidad del estado ¿no? cada nivel de gobierno del estado sectorial regional local etcétera tienen sus propias entidades de fiscalización estas vienen a desarrollar actividades de evaluación y fiscalización ambiental dentro de su sector y dentro de sus competencias de este gobierno subnacional a nivel regional a nivel distrital provincial etcétera no pueden transgredir esas competencias ni tampoco esos ámbitos pero ojo acá hay que ser claro vamos a indicar ¿no? o podemos este mencionar que de cierta forma vendrían a ser pares el OEFA y las EFAS es decir el OEFA no puede sancionar a una EFA no la va a sancionar lo que puede hacer y que está contemplado dentro del marco normativo es generar algunas recomendaciones para una mejor un mejor desarrollo de sus actividades porque es el órgano rector pero no va a poder sancionar por ejemplo al EFA de un gobierno regional de una entidad sectorial no la va a poder sancionar pero si le va a hacer alguna un conjunto de recomendaciones las funciones del OEFA entonces como ya habíamos estado hablando anteriormente van a ser básicamente dos la primera es la función normativa donde genera el conjunto de normas lineamientos políticos estrategias políticas de gestión etcétera en torno a la evaluación y la fiscalización ambiental y estas tienen que ser aplicables a todas las entidades y a todos los actores tanto público como privados esa es la primera función y la segunda función es la función supervisadora tanto de las EFAS como también de otro conjunto de acciones que esté por encima de las competencias de estas EFAS si ustedes ven es una acción supervisora sobre las EFAS no es una acción fiscalizadora es decir no va a generar procesos de sanción a las EFAS esta misma función supervisora antes que me olvide la va a desarrollar no solamente sobre las EFAS sino como les decía también sobre algunas acciones específicas que estén más allá de las competencias de estas EFAS tanto sectoriales regionales y locales el proceso de fiscalización ambiental sea desarrollado por la EFA o por cualquier EFA de cualquier nivel de gobierno siempre se va a regir por una serie de principios donde encontramos la coherencia que está vinculada a que se va a buscar el proceso de fiscalización en el sentido amplio de aquellas obligaciones fiscalizables ojo solamente es de las este obligaciones fiscalizables la transparencia que como todos sabemos está orientado a generar el libre acceso no solamente el administrado sino de la población en general a la información que se va generando en el desarrollo de sus actividades en este caso de fiscalización ambiental la eficiencia la eficacia la efectividad que está en función al cumplimiento de plazos y de la calidad de las actividades que se van a implementar y por último el principio de mejora continua este principio de mejora continua es el que va a permitir que una serie de recomendaciones que se van a generar a lo largo del desarrollo de cada proceso de fiscalización se vayan incorporando en los subsiguientes procesos para hacerlos más perfectos para ir perfeccionando en cuanto a las funciones generales que tiene la OEFA encontramos que tiene funciones como ente fiscalizador en primera instancia donde va a desarrollar funciones de evaluación funciones de supervisión directa es decir ellos mismos van a realizar las funciones de supervisión a un conjunto de administrados y por último la función fiscalizadora y sancionadora esto es como ente de fiscalización es decir como ente operativo pero también como habíamos dicho va a tener unas funciones como ente rector donde básicamente tiene una función normativa que ya hemos explicado y tiene una función supervisora para empezar de las mismas entidades de fiscalización ambiental de los diferentes órganos de los diferentes niveles de gobierno en cuanto a las actividades pasibles a la fiscalización ambiental a la fecha todas las actividades que se desarrollen son fiscalizables no existe ninguna actividad que no sea fiscalizable ahora lo que sí es que vamos a encontrar que hay algunas actividades sectoriales que son fiscalizables pero cuya información se maneja bajo un marco normativo de la reserva por ejemplo ahí tenemos todo el conjunto de acciones fiscalizables del del ministerio de defensa y que están vinculadas a la seguridad nacional eso se manejan bajo ese esquema pero son pocas son bastante pocas son limitadas nada más la gran mayoría de acciones fiscalizables son actividades que no están restringidas por esta normativa particular acá está lo que les mencionaba la OEFA y también las EFAS tienen la capacidad de poder supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aún aún cuando el administrado no cuente con permisos autorizaciones títulos habilitantes documentos de gestión ambiental etcétera eso eso no va a ser óbvice para que se le pueda desarrollar las acciones de fiscalización o perdón de supervisión y de fiscalización en la práctica básicamente es que el desconocimiento de ellas no inhibe de la comisión de infracción y esto mismo es aplicado a las EFAS las EFAS también pueden desarrollar las acciones de supervisión etcétera dentro de sus jurisdicciones respectivas dentro de sus competencias aun cuando éstas no hayan generado las acciones necesarias para tener o contar con los permisos autorizaciones refrendos licencias validaciones etcétera eso no va a ser en ningún caso impedimento muy por el contrario se van a constituir en muchos casos en un agravante acá con un ejemplo una aplicación del principio de primacía si bien es cierto hay un conjunto importante de acciones o de actividades que fiscalizables ambientalmente y que son de competencia de diferentes entes o niveles de gobierno por ejemplo el de pequeña minería y minería artesanal son de competencia de control de los gobiernos regionales y esto lo van a desarrollar a través de sus EFAs respectivas ¿no? sin embargo ojo este el OEFA tiene toda la potestad que de volver a desarrollar la acción supervisora sobre este esta actividad digamos ya fiscalizada por este gobierno regional o gobierno provincial etcétera si obtiene o tiene acceso de forma formal informal anónima presencial directa indirecta la que fuese de algún indicio razonable de incumplimiento de una obligación ambiental muy a pesar que el EFA de un de un nivel de gobierno sectorial este regional local etcétera haya hecho ya el proceso y haya reportado que no hay observación no hay incumplimiento nada si el OEFA encuentra estos indicios o accede a estos indicios tiene toda la potestad de realizar esa acción fiscalizadora ahí la va a desarrollar la puede desarrollar de forma directa o de forma indirecta en cuanto a a la idoneidad de los procesos de fiscalización ambiental como hablábamos hace unos instantes ¿no? este con la finalidad de ir perfeccionando estos procesos y también generar plazos apropiados ¿no? se ha ido mejorando el marco normativo de modo tal que el proceso de fiscalización en general sea mucho más ágil sea menos burocrático se haya generado también todo un esquema estructurado que permita la aplicación de sanciones pecuniarias y también la cobranza de las de esas mismas ¿no? de las multas este de formas ¿cómo diría? más eficientes ¿no? ya no hay este multas excesivas que sean impagables tampoco se considera la retención de algún activo estratégico del administrado que esté vinculado a la generación de utilidades porque de de retenerse de este activo estratégico pues el administrado no va a poder generar ingresos no va a poder mantener su actividad productiva al no tener ingresos por su actividad productiva obviamente no va a existir forma en la cual pueda cumplir la sanción impuesta ¿no? cosas que anteriormente no se tenían consideradas es dentro de este de esta mejora continua de este proceso de fiscalización que se ha ido generando la mejora de la eficiencia del mismo ¿no? orientada a la gestión de calidad siempre que se habla de mejora continua estamos hablando de gestión de alta calidad si anteriormente como les manifestaba los procesos podían durar hasta tres años imagínense ustedes ¿no? que en septiembre de este año mi persona cometió una infracción o fue encontrada como potencial infractor y el resultado de mi proceso administrativo todavía me lo vayan a alcanzar en el plazo de dos a tres años en ese interin yo voy a haberme limitado en desarrollar las acciones correctivas que pudiese generarse que pudiese ser necesarias ¿no? entonces mis procesos van a seguir afectando al medio ambiente en la misma medida que ha sido observado y es materia de sanción ¿no? además de eso ¿no? a lo largo de estos tres, dos años tres años etcétera ni el estado ni yo vamos a ganar ¿no? este el estado no va a poder aplicarme ni cobrarme una sanción pecuniaria y yo tampoco le voy a pagar ¿no? si no está claro el proceso todavía está en curso ¿bajo qué supuesto puedo yo asumir algún nivel de responsabilidad? obviamente bajo ninguno entonces a la fecha esto se ha mejorado ¿no? a través de una serie de reformas normativas que son de aplicación obligatoria y que ha reducido prácticamente ¿no? casi en nueve veces todo este proceso ¿no? lo ha reducido casi a ciento noventa y cinco días nada más todo el proceso incluso hay algunos a través de estos de estos informes de avance estos informes preliminares ¿no? perdón este que se generan en un lapso de cuarenta y cinco días entonces ya el administrado en cuarenta y cinco días tiene un conocimiento inicial si se ha generado o si se ha identificado determinado alguna infracción qué tipo de infracción hacia qué factor en qué son etc y puede iniciar el proceso de planteamiento de medidas correctivas en ese sentido pues se reduce el periodo de continuidad de la afectación de algún factor ambiental y también ¿no? tanto el estado como el administrado se ven beneficiados el estado porque en un menor periodo de tiempo va a poder definir la sanción y si es necesario una sanción pecuniaria también y el administrado ¿no? va a poder asumir esa esa sanción incluso la pecuniaria de una mejor forma no va a haber relentizada sus actividades no va a haber este reducida sostensiblemente sus ingresos etc vamos a ver ahora las funciones que se desarrollan dentro de esta fiscalización ambiental entendida en el término amplio o en la interpretación amplia habíamos dicho que cuando se hablaba de fiscalización ambiental se podía entender en dos sentidos en el sentido amplio y en el sentido este estricto en el sentido amplio abarca básicamente tres momentos el primero es el de evaluación el segundo va a ser el de este supervisión y el tercero va a ser el de fiscalización propiamente dicha entonces vamos a ver rápidamente lo que es la función de evaluación dentro de esta se van a involucrar todas las actividades orientadas a la vigilancia y el monitoreo es decir básicamente un acompañamiento para ir orientando mejor al administrado en el proceso de cumplimiento o de implementación idónea de su documento de gestión se hacen visitas a los algunos administrados ojo esto es tanto aplicable para la UEFA como para las EFAS dentro de ellas se va a desarrollar un conjunto de acciones de carácter técnico etcétera básicamente consiste en tres momentos el primero es de planificación donde se elabora todo un cronograma de evaluaciones donde hay incluso el reconocimiento de campo etcétera luego está la ejecución que es la fase o la etapa en la cual ya se implementan estas acciones técnicas de campo es decir se acude a las entidades o a las organizaciones instituciones a las cuales se le va a hacer la evaluación y finalmente la generación de los resultados donde hay todo un proceso de análisis de la información que se ha verificado que se ha recopilado y se elabora y se emite un informe de evaluación en este informe también se le va a generar a favor del administrado una serie de recomendaciones básicamente como les manifestaba es una función de acompañamiento y de orientación a un mejor a una mejor implementación de sus actividades este de gestión ambiental del administrado acá vamos a encontrar algunos tipos de evaluación que están este reguladas encontramos en primera instancia la evaluación ambiental temprana la evaluación ambiental de seguimiento la evaluación ambiental focal ¿no? la evaluación ambiental de causalidad y las evaluaciones por normativa especial de estas cuatro o perdón de estas cinco las primeras cuatro forman parte del proceso de planificación porque estas se van a programar de hacer desarrolladas a lo largo del año de implementación la quinta ¿no? estas de evaluaciones por normativa especial es la que se va a llevar adelante si es que hay alguna normativa específica que que se emite por alguna situación de emergencia alguna situación coyuntural etcétera ¿no? por ejemplo este cuando hay estos famosos derrames y demás ahí se genera esta ¿no? si no las otras cuatro si son obligatorias a ser consideradas pero luego está la función de supervisión una vez que ya se han desarrollado estas funciones de evaluación es decir de acompañamiento de orientación etcétera ya se va a proceder a desarrollar acciones a verificar si estas acciones que en las cuales los hemos orientado en las cuales se ha dado una serie de recomendaciones al administrado a los administrados en general efectivamente han sido tomadas en cuenta y han sido incorporadas en el proceso de gestión acá lo que se va a hacer es un seguimiento de verificación ¿no? para nuevamente eh validar el cumplimiento de las eh obligaciones ambientales que eh o ha planteado el administrado o debía de cumplir acá ya se evalúa el alcance del objetivo en el anterior en la evaluación lo que se verificaba era el proceso de avance ¿no? este para irlo perfeccionando para irlo haciendo más eficiente acá ya se se concentra la atención en el nivel de cumplimiento básicamente ojo acá todavía ¿no? en la supervisión no se asume que el administrado haya infraccionado alguna norma acá simplemente se va a verificar si el administrado dijo 10 si alcanzó 10 alcanzó 8 ¿por qué no alcanzó 8? ¿o por qué no alcanzó 10 y solamente 8? ¿qué pasó con las otras dos? eh no formaban parte de la planificación no se identificaron bien las causas este estuvieron fuera de control del administrado fue irresponsabilidad del administrado etcétera ¿no? eso eso recién se va a verificar en este nivel entonces esta supervisión se puede desarrollar a través de dos formas ¿no? es la supervisión directa o la supervisión indirecta la supervisión directa va a llevarse adelante cuando la propia OEFA realiza la función de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones la orientación de este proceso es generar el espacio para la subsanación voluntaria ojo es la subsanación voluntaria de presuntos incumplimientos entonces la supervisión no está orientada en ningún caso a una sanción lo que se va a buscar con la supervisión es que el administrado una vez que de manera conjunta con las entidades de fiscalización ambiental no es que verifique sino que este se le haga conocer o tome conocimiento real de del posible incumplimiento el administrado de forma proactiva voluntaria ¿no? plantea un conjunto de medidas de subsanación o de corrección de ese incumplimiento ¿no? es como que se da la oportunidad de de mitigación de su incumplimiento no hay sanción todavía en este momento la sanción va a venir posteriormente ¿no? esa es la supervisión directa esto mismo lo puede desarrollar o lo va a desarrollar la EFA por si acaso esto que estamos viendo es aplicable tanto a la EFA como a la misma EFA la EFA es la que va a tener la supervisión indirecta ¿no? es decir va a supervisar a las EFAS va a verificar que las EFAS estén cumpliendo ¿no? cabalmente sus funciones de fiscalización ¿no? esto a nivel de gobiernos nacionales o sectoriales nacionales regionales locales etcétera igualmente lo que va a buscar en este proceso es que estas EFAS ¿no? mejoren sus procesos o sus el desarrollo de sus funciones de fiscalización en cuanto a los reglamentos aplicables para esta supervisión directa o la supervisión indirecta ¿no? si es una supervisión directa el reglamento aplicable permite que esta misma es decir la supervisión pueda ser regular o especial ¿no? en campo o documental es decir si es regular indica que es parte de la programación de 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 supervisiones o de visitas que se había planteado inicialmente en el planeta o especial si es que hay alguna normativa particular este específica que se ha generado por una situación de emergencia o de coyuntura puede ser también en campo es decir una verificación in situ ¿no? a través de visitas o puede ser netamente documental ¿no? la solicitud de facilitamiento o de acceso a una serie de documentos a través de los cuales va a verificar el cumplimiento pero ojo esta documentación va a ser fiscalizable es decir la EFA o la EFA va a tener toda la potestad de verificar la validez la veracidad del documento ¿no? si lo ha emitido una entidad autorizada es más si ese mismo informe que se le está exhibiendo es el que la autoridad autorizada o la quien ha llevado adelante la evaluación etcétera ha emitido esto porque se ha visto pues que lamentablemente hay situaciones en las cuales esta documentación es adulterada o es alterada ¿no? durante este proceso de supervisión directa la documentación que se emite es el acta de supervisión directa los reportes preliminares el informe de supervisión directa que también se entiende como informe final y el informe técnico acusatorio si es que se han identificado incumplimientos y estos incumplimientos están vinculados a este posibles infracciones de una serie de normas también esta supervisión directa se va a regir por una serie de procesos de colaboración del administrado es decir va a considerar que el administrado la entidad que está siendo supervisada plantee de forma proactiva no este y de forma unilateral un conjunto de acciones de este de subsanación o de corrección no esto va a ser muy valorado y va a ser considerado como uno de los factores a tomar en cuenta al momento de definir las sanciones si estas van a ser netamente administrativas o incluso si van a ser este pecuniarias es más también van a formar parte de los elementos para definir o determinar la sanción pecunar en cuanto al reglamento de la supervisión indirecta igualmente este puede ser regular espacial en campo documental es decir puede formar parte del proceso de planificación ex ante o puede ser por una situación coyuntural o de emergencia en este caso hay solamente la emisión de un acta de supervisión un informe de supervisión y el informe técnico acusatorio pero ya no hay un proceso de sanción y después ojo viene ya el proceso a través del cual la OEFA va a reorientar a la OEFA no si es que hay se ha identificado incumplimientos o se ha identificado deficiencias en la implementación de los procesos de evaluación y fiscalización ambiental la OEFA va a orientar o va a reorientar o va a digamos a capacitar por entenderlo también así a las EFAS en sus actividades de supervisión la OEFA está prohibida o no puede sancionar en ningún caso a ninguna de las EFAS esto lo vamos a ver más adelante en el proceso de fiscalización en cuanto a las funciones de fiscalización como habíamos dicho esta fiscalización esta función de fiscalización va a generarse cuando haya indicios razonables de una posible infracción administrativa ¿no? y como existen estos indicios razonables también lo más lógico es asumir que que se ha cometido esta infracción esta falta y por lo tanto se tiene que generar un proceso sancionador pero este a esta infracción administrativa va a estar vinculada a las obligaciones que el administrado pueda haber asumido inicialmente a través de sus instrumentos de gestión ¿no? de su DIA su EIA etcétera o si no hay esto ¿no? el incumplimiento de las normas ambientales en cuanto al esquema normativo que que faculta a los organismos de fiscalización ambiental de este proceso de fiscalización que como les manifesté siempre está vinculado a la potestad sancionadora siempre que hay una fiscalización va a ir de la a manito la función sancionadora ¿no? la finalidad de esta es garantizar que los diferentes actores en este caso los administrados derive o genere en un conjunto especial de esfuerzos ¿no? para cumplir las obligaciones ambientales tanto aquellas que el marco normativo en general les exige como también aquellas que ellos mismos hayan considerado ¿no? este y esto con la función o con la finalidad de garantizar pues los principios de legalidad ¿no? de proporcionalidad etcétera y sobre todo de no confiscatoriedad es decir que el estado no le va a poder confiscar bajo ningún supuesto al administrado sancionado algún activo estratégico que esté vinculado a su actividad productiva principal el otro aspecto especial o destacado de esta potestad sancionadora es el carácter vinculante del mismo el resultado final de este proceso de sanción es vinculante eso quiere decir que es de cumplimiento obligatorio por parte del sancionado ¿no? no va a existir forma en la cual este pueda eximirse ¿no? aun cuando este el administrado pues pase del área jurisdiccional de la de la OEFA ¿no? al área competencial judicial ¿no? aun en ese supuesto ¿no? este el administrado el resultado final de este proceso judicial que pueda llevar adelante lo va a tener que cumplir en cuanto a las infracciones administrativas o las faltas que se pueden este identificar ¿no? vamos a encontrar que pueden ser infracciones de tipo general cuando se obstaculiza la función fiscalizadora no se le facilita los accesos la documentación o la documentación es este es ilegible o no está completa ¿no? también tenemos las infracciones transversales que será cuando los instrumentos de gestión ambiental no han sido generados o también cuando estos no han sido generados apropiadamente cuando están incompletos cuando no se ciñen a los formatos o no se ciñen a los esquemas planteados por el ente regulador por el ente rector y finalmente vamos a encontrar las infracciones sectoriales donde se han incumplido una serie de obligaciones ambientales específicas de un determinado ámbito sectorial ¿no? por ejemplo algunas normas específicas de sector agricultura relacionada al pro a la prohibición de uso de algunos pesticidas ¿no? porque son demasiado tóxicos no están inscritos en el registro de pesticidas que maneja Senasa y digamos un fondo agrícola de producción de espárrago que se dio para exportación en su proceso de fiscalización ha sido detectado que viene usando un producto no autorizado ¿no? entonces ahí tenemos un infractor sectorial porque está incumpliendo un marco normativo específico de un sector entonces estas infracciones administrativas pueden estar contempladas en cualquiera de estas tipicidades o también pueden ser pueden abarcar a más de una ¿en qué casos se cometen estas infracciones administrativas? el primero es si el administrado incumple las obligaciones que están contempladas en la normativa ambiental es decir cualquiera de ellas aun cuando sean demasiado exigentes ¿no? ese es el primer esquema el segundo esquema de infracción es cuando el administrado incumple obligaciones que él mismo ha establecido en sus instrumentos de gestión por lo general los procesos de fiscalización de evaluación supervisión están orientados en principio a verificar esto ¿no? acá hay digamos este treinta obligaciones de las treinta cuáles le competían y cuáles ha considerado si acá habían treinta tal vez han considerado veinte se fiscaliza primero en base a esto ¿no? y después se verifica qué pasó con las otras diez no eran de su competencia no no tenían este impacto en la actividad que están planteando etc luego en algunos casos sobre todo en situaciones de concesión etc ¿no? se verifica el incumplimiento de algunos compromisos asumidos en estos este documentos contractuales de concesión después después está el incumplimiento de un conjunto de medidas ya de carácter este judicial ¿no? de de medidas cautelares preventivas correctivas etcétera y finalmente la infracción administrativa relacionada a algunos otros marcos normativos de ámbitos específicos ¿no? lo que mencionábamos hace rato en el ejemplo de del uso de pesticidas no autorizados por por CENASA por ejemplo en cuanto a las instancias en las cuales se va a desarrollar este proceso administrativo sancionador acá ya estamos hablando del proceso de fiscalización que siempre va a culminar en un proceso de sanción Javier buenas buenas noches gracias por las empresas tienen protocolos para no incumplir las disposiciones también en un momento respondemos esta pregunta ya a ver en cuanto a las instancias del proceso administrativo sancionador ojo no se olviden siempre que se habla de fiscalización ¿no? esta va a terminar derivando en un proceso de sanción y acá vamos a encontrar dos instancias que son las clásicas que ustedes van a encontrar siempre en cualquier proceso administrativo ¿no? tenemos la primera instancia administrativa que en este caso va a estar a cargo de la dirección de fiscalización sanción y aplicación de incentivos que va a emitir un documento sancionador un informe final de en esta primera instancia y que de no ser de y que de no ajustarse a la expectativa o a la consideración del administrado puede ser recusado puede ser este digamos llevado a la segunda instancia administrativa que siempre es la última ¿no? siempre en todo proceso administrativo hay dos instancias nada más la primera instancia ¿no? donde hay este el primer dictamen ¿no? y la segunda y última que siempre está a cargo de un tribunal o de un de un ente ya que es el que va a dar su pronunciamiento en decisión administrativa final después de eso ya no existe más vía administrativa lo único que queda al infractor ¿no? es recurrir a una autoridad judicial a través de los famosos procesos contenciosos administrativos ¿no? pero eso ya es extraer todo el proceso del del sistema en este caso ¿no? y trasladarlo ya a otra instancia a un poder específico el poder judicial para el caso de los procedimientos administrativos sancionadores en fiscalización ambiental ¿no? la segunda y última instancia administrativa es el tribunal de fiscalización ambiental ¿cómo es que este nosotros llegamos a esto en primera instancia tenemos la emisión de este la resolución de impugnación de cargos es decir donde nos han indicado cuáles son nuestras faltas administrativas qué incumplimientos hemos cometido y de ahí tenemos un una opción para la presentación de descargos con actuación de pruebas es decir vamos a presentar documentos de descargo o algún otro indicio que garantice o que dé fe que dé testimonio que si hemos cumplido o hemos tenido en atención esa falta esa esa infracción que nos están indicando ¿no? y se va a llevar adelante una audiencia de informe oral en la cual se va a exponer efectos luego de eso se va a emitir una resolución ¿no? esa es la primera instancia ahí va a terminar la primera instancia ¿no? si el administrado no se encuentra no encuentra satisfacción en la en esta resolución porque la falta es o la sanción es muy exigente muy alta está desproporcionada o al momento de valorar la la sanción no se ha considerado una serie de documentos presentados en los descargos y en las actuaciones de prueba etcétera va a proceder a la impugnación ¿no? a través de los recursos de reconsideración recursos de apelación y va a haber una un pronunciamiento final del tribunal de fiscalización ambiental a través de un documento resolutivo ¿no? ahí es donde va a culminar este documento resolutivo del tribunal de fiscalización puede este convalidar la resolución inicial ¿no? de la primera instancia la puede tomar y hacer suya parcialmente o puede este plantear una resolución totalmente distinta ¿no? se sancionaron en tal con tal pena administrativa y con tal multa pecuniaria y en esta resolución del tribunal fiscal se puede validar es decir ratifican esa misma sanción o la modifican parcialmente que suele suceder ¿no? este la multa pecuniaria por lo general es reducida porque el tribunal lo que va a hacer es considerar algunas pruebas que no se habían considerado o las va a valorar de una forma diferente etcétera o por último ¿no? que no es muy no es muy común este puede dar una resolución totalmente distinta pero como les manifestaba esta resolución del tribunal esta ya es definitiva en instancia administrativa ¿no? entonces esto es definitivo en cualquier instancia administrativa ahí termina ya en cuanto a la sanción ¿no? este como les manifestaba siempre que hay una un proceso de fiscalización va a existir una sanción porque es la consecuencia ¿no? del incumplimiento de la obligación esta sanción puede ser de carácter no monetario donde tenemos una amonestación o si la gravedad o la entidad considera que hay un nivel de resarcimiento que se tiene que que tiene que asumir el administrado porque a pesar de las medidas de mitigación o de corrección que puede implementar hay un nivel de daño ¿no? de afectación al medio ambiente o al entorno etcétera que no va a poderse recuperar ¿no? entonces va a considerar necesario la aplicación de una multa o de una sanción monetaria ¿no? a través de las multas pero ojo como les manifestaba esto lo va a asumir únicamente cuando se pueda verificar o se pueda definir que el nivel de impacto de afectación al medio ambiente no se pueda revertir con las medidas que se está planteando ¿no? ahí va a haber multa de lo contrario no tendría porque haber multa es ahí donde entra tallar esto de la segunda instancia porque a veces este las entidades fiscalizadoras ¿no? este consideran que hay una amonestación y también tiene que ir acompañado de la mano una sanción monetaria pero esta sanción monetaria no es proporcional digamos con el nivel de daño que se ha identificado o el daño que se ha identificado si se puede revertir entonces ya la aplicación del íntegro de la multa no tiene la total coherencia entonces para la determinación de las sanciones administrativas se considera el riesgo ambiental estos son los criterios que se va a tomar en cuenta siempre para la sanción administrativa ¿no? es decir la amonestación el daño real a la vida o la salud o a la flora a la fauna al medio ambiente la superación de los límites máximos permisibles esto en aire agua ¿no? suelo sonido etcétera ¿no? hay unos límites máximos permisibles que se tiene que verificar que se han superado pero ojo vinculado a esto vinculado a esto está el riesgo porque no necesariamente si tú superas un límite máximo permisible hay un riesgo ambiental o no hay una afectación directa a determinada población ¿no? perdón en una actividad minera a través de un proceso de excavación que se yo de draga no lo sé este se supere el límite máximo permisible sonoro ¿no? pero en esa zona si bien es cierto lo he superado pero en esa zona no hay este población que se pueda ver afectada ¿quiénes se van a ver afectados? los trabajadores pero a los trabajadores yo les puedo proveer de este de estos equipos de protección sonora ¿no? y ahí controlo el tema entonces no hay un daño real a la salud humana hay un daño sí pero va a ser controlado va a ser mitigado a través de estas este de estas medidas correctivas que este se puedan generar otro causal de la sanción administrativa va a ser siempre el incumplimiento de los títulos habilitantes ¿no? este llámese el instrumento de gestión licencias permisos autorizaciones cualquiera de ellos o todos ellos en conjunto ¿ya? va a depender si obviamente no se cuenta con uno de los diez títulos habilitantes que tú requieres pues la sanción será una amonestación nada más o que tienes que agilizar el proceso tienes que levantar las observaciones iniciar las acciones para solicitar el permiso la licencia la autorización o lo que fuese pero obviamente si es mayor el número de títulos habilitantes con los que no dispones o con los que no cuentas ya pues la sanción administrativa también será algo más fuerte e incluso puede dar pie ya a una sanción de tipo pecuniaria siempre que hay una sanción administrativa aparte de haber la amonestación va a haber una imposición de medidas correctivas es decir la sanción administrativa no queda en la amonestación sino va a traducirse en imposición de medidas correctivas ¿qué quiere decir imposición? que el órgano de fiscalización te va a indicar qué acciones tienes que realizar y te va a indicar plazos plazos y este metas ¿no? y tienes que cumplirlos ya ¿no? esa es la imposición no va a ser una negociación sino te va a indicar esto se tiene que hacer de esta forma ¿no? en este tiempo y usted tiene que alcanzar esta meta en el mes uno en el mes dos tres cuatro cinco etc siempre va a existir en ese sentido y acá ojo esto van a tener que considerarlo si es que ustedes son los los administrados van a tener que considerar la traducción de estas medidas correctivas en presupuesto porque hay veces en que la medida correctiva que te están imponiendo involucra o genera la necesidad de disponer de una cantidad importante de recursos económicos o financieros o humanos técnicos etcétera ¿no? si a eso todavía se le acompaña una multa pues hay una sobrecarga hay una presión de de distracción de recursos del administrado ¿no? porque ya no va a poder alcanzar ni sus metas de como productor de una actividad productiva nada sino que más todo lo que hace va a estar orientado a financiar las medidas correctivas pagar su multa por eso es que siempre primero se contempla la sanción administrativa esto va a ser lo primerito que se va a considerar siempre después recién se va a verificar la pertinencia de la multa ¿no? acá se va a considerar algunos criterios en primera instancia la gravedad del daño ambiental ¿no? como les manifestaba si se puede revertir o no hay bastantes daños ambientales o afectaciones ambientales que si se pueden revertir en el corto mediano largo plazo pero se pueden revertir hay otras que si no se pueden revertir vinculado a esto va a estar el perjuicio económico causado los aspectos ambientales o fuentes de contaminación si son pocos o muchos son persistentes son altamente contaminantes incluso muchos de estos van a estar este determinados a futuro también por este otro criterio de las medidas que se puede adoptar para revertir ¿no? puede ser que una determinada actividad esté desarrollando sus acciones incorporando una serie de insumos o de recursos que son este de alto impacto negativo al medio ambiente ¿no? pero una vez verificado el incumplimiento ¿no? esta esta organización puede considerar dentro de sus medidas para revertir las consecuencias el cambio de insumos por uno menos agresivo o que tiene menos impacto entonces este esta fuente de contaminación va a verse cambiada y va a verse mitigada eso va a estar vinculado a esto otro repetición o continuidad en la comisión de infracción hay veces la infracción este está vinculada al uso de un insumo de un recurso etcétera y solamente con cambiar esa esa infracción va a desaparecer o se va a mitigar eso tienen que considerarlo también lo tienen que considerar también los administrados obviamente lo va a considerar la entidad fiscalizadora pero también lo tiene que considerar el administrado para poder definir cuando se le alcance el informe acusatorio si se ha tomado en cuenta estos parámetros para la aplicación de una determinada de un determinado monto de multa en cuanto a las multas estas no pueden ser mayores al 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor ojo es el ingreso bruto no es el neto es decir es el valor bruto de la producción en otras palabras produje tanto y vendí por tanto y ahí no le descuento nada es máximo el 10% valor o ingreso neto es cuando le descuento todos los costos de operación y demás hay un principio de no confiscatoriedad como les manifestaba siempre esta no confiscatoriedad está orientada a activos estratégicos ya es decir no te puede la entidad fiscalizadora no puede determinar la retención de un activo que sea imprescindible para que el administrado pueda llevar adelante su actividad productiva porque de confiscarles no va a poder desarrollar su actividad como no desarrolla su actividad no tiene cómo generar ingresos por lo tanto estamos hablando de una multa que en la práctica no se va a poder pagar otro aspecto importante es la reducción del monto de la multa acá se aplica algo que vemos nosotros bastante comúnmente cuando cometemos una infracción de tránsito que si hacemos un pago rápido nos reduce en la multa algo similar se aplica acá también hay una reducción del 25% si la multa se cancela en los 15 días hábiles ojo es cancelación se disminuye 30% si el administrado autoriza la notificación de actos administrativos el monto tope es 30.000 UIT y eso es solo cuando la infracción es considerada muy grave vinculado a esta gravedad está el nivel de daño a los factores ambientales y la imposibilidad de este de revertimiento de la misma es decir no hay forma en la cual se pueda revertir a una situación anterior y lo único que queda es generar el resarcimiento este está orientado a un resarcimiento porque la única forma en la cual se puede digamos mitigar el impacto del daño es facilitando un monto de dinero porque ya las condiciones no se pueden restablecer en cuanto a las entidades de fiscalización ambiental estamos hablando acá ya de las EFAs estas vienen a ser entidades o dependencias que están adscritas a las entidades públicas puede ser a nivel de gobierno nacional de gobierno regional o de gobierno local tienen las mismas atribuciones que el OEFA pero únicamente dentro de sus competencias estas entidades de fiscalización ambiental conocidas como EFAs estar circunscritas a sus competencias ojo esa es esa es la característica solamente pueden fiscalizar ¿no? en materia ambiental las actividades que son de su competencia no pueden fiscalizar algo que esté más allá de su competencia tanto local regional o nacional cuando hablamos nacional estamos hablando de entidades sectoriales ¿no? que son los ministerios acá pues solamente hablamos de los gobiernos regionales y acá hablamos de los gobiernos locales tanto provinciales como distritales y ellas van a llevar adelante la fiscalización ambiental en sentido amplio igualito que el evaluación supervisión fiscalización insancción lo único que no van a poder hacer ellas es la fiscalización indirecta esta es competencia únicamente de la EFA porque perdón de la EFA porque la EFA es la que desarrolla la fiscalización indirecta a través de las EFA acá están los ámbitos de las EFA tenemos las EFA nacionales que pertenecen a ministerios algunas OPDs etcétera luego tenemos las EFA regionales que son de competencia de cada gobierno regional y ellos supervisan áreas como los recursos naturales de energía hidrocarburos salud ambiental agricultura agricultura etcétera pero únicamente dentro de su ámbito competencial igualito las EFA locales recuerden acá que la finalidad del gobierno regional es la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales el gobierno local es el ente de ejecución de procesos de desarrollo esas básicamente son sus competencias para que las EFA puedan llevar adelante sus actividades fiscalizadoras tienen que cumplir con algunas condiciones lo primero es la aprobación de la tipificación de infracciones de acuerdo a sus competencias luego está la aprobación de instrumentos legales operativos y técnicos que básicamente es el empleo de los mismos instrumentos que emplea la EFA pero únicamente circunscrito a sus competencias después tienen que tener el equipamiento básico y también este el personal apropiado para ello pueden recurrir a laboratorios acreditados o de este o reconocidos van a cumplir con elaborar aprobar ejecutar y reportar su plan de fiscalización ambiental su plan su plan EFA y van a reportar a la OEFA el ejercicio de fiscalización desarrollado a lo largo de cada año esta esta este reporte por lo general es trimestral y lo hacen a través de una de algunos aplicativos en cuanto a las acciones de fiscalización estas se desarrollan bajo el mismo esquema de que habíamos comentado anteriormente hay un conjunto de actividades programadas ¿no? este que están planteadas en el plan EFA ahí está este cronogramado en qué fechas va a realizar actividades de evaluación de de supervisión de fiscalización vamos a hablar en un ratito de eso y también hay un conjunto de actividades no programadas por situaciones especiales ¿no? o normativas especiales coyunturales de emergencia y demás en cuanto a sus obligaciones ya hemos dicho ¿no? está la elaboración de su plan EFA la implementación del mismo ¿no? también está la atención a denuncias en este plan EFA están todas sus acciones programadas en estas denuncias están las acciones no programadas tienen que tener su cuadro de infracciones tener su su informe de fundamentado contar con equipo técnico y recursos instrumentos etcétera ¿no? en cuanto a los instrumentos que puede emplear la EFA como habíamos dicho pueden ser los instrumentos generados por la misma el mismo órgano rector entonces ahí tenemos que puede utilizar el reglamento de supervisión directa las reglas generales sobre ejercicio de la potestad sancionadora los cuadros de infracciones y sanciones que ha considerado este la OEFA pero lo único que se tiene que tener en cuenta acá es que esta supletoriedad se va a desarrollar enmarcada en las competencias ¿no? en cuanto al plan EFA o el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental este tiene como objetivo final más allá de el generar los o contemplar los procesos de evaluación supervisión y fiscalización generar un un proceso no perdón este conducir un proceso a través del cual se vayan definiendo estrategias para solucionar una serie de incumplimientos ambientales recurrentes ¿no? de modo tal que estos se puedan implementar y estos incumplimientos vayan generando cada vez menor afectación al este al medio ambiente ese es lo que se entiende que viene a ser la contribución final de los procesos de fiscalización la contribución final no está restringido a la sanción no está restringido a la identificación de incumplimientos de faltas sino a la generación de estrategias más apropiadas que permitan que esos incumplimientos se vayan reduciendo de modo tal que los niveles de afectación al medio ambiente también se vayan reduciendo y tengamos en cada nuevo periodo ¿no? este el desarrollo de las actividades de los diferentes actores público y privados con menores niveles de impacto negativo sobre el medio ambiente para esto obviamente se tiene que generar una serie de condiciones a favor tanto de las entidades de fiscalización inclusive de la misma OEFA ¿no? que es tener un conjunto de recursos apropiados que las actividades estén correctamente dimensionadas y que estén apropiadamente distribuidas ¿no? primero la orientación la regulación la evaluación el monitoreo la vigilancia la supervisión y por último la sanción ¿no? o en este proceso de evaluación y fiscalización lo que se busca es desarrollar este conjunto de actividades en este sentido ¿no? primero orientarlos acompañarlos evaluarlos supervisarlos y último es la sanción entonces cuando ustedes forman parte de una entidad de fiscalización ambiental siempre consideren que se tienen que llevar adelante estas otras actividades y no ir directo a los procesos de sanción no ir directo a las visitas de fiscalización y sanción porque previamente ¿no? este la cadena de valor también nos sugiere o nos indica nos recomienda que se hayan desarrollado las acciones de orientación y demás lo que se va a alcanzar como resultado de este proceso es el cumplimiento de las obligaciones pero el impacto como les mencionaba es decir el fin supremo o el efecto final que se busca con todo esto de la fiscalización es mejorar la calidad ambiental a través de la generación de soluciones a problemáticas ambientales recurrentes es decir que se repite ¿no? que no solamente la repite un solo administrado sino que es frecuente o se presenta de manera frecuente en diferentes administrados ¿no? entonces es una problemática y con todo esto de la fiscalización ambiental lo que se busca es que en un determinado momento se pueda generar una estrategia de solución para poder alcanzar esto es imprescindible pues contar con un instrumento apropiado ¿no? este instrumento de evaluación y fiscalización va a ser el conocido plan EFA ¿no? el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental que como su mismo nombre lo dice considera el conjunto de acciones que se va a desarrollar a lo largo de un periodo anual de un año en este proceso o perdón en este instrumento se van a programar las supervisiones las evaluaciones perdón las evaluaciones las supervisiones ¿no? y también las potestades las acciones sancionadoras en cuanto al proceso de planificación de esta fiscalización para poder generar este plan de fiscalización en primera instancia la entidad competente es decir la EFA respectiva tiene que identificar la problemática ambiental de su jurisdicción local regional sectorial luego evidencia el problema o riesgo es decir tiene que identificar cuáles son los riesgos o los problemas de de esa situación ambiental problemática que ha identificado de ahí tiene que precisar cuál es la estructura orgánica ¿no? esto está dado ya por los organigramas de cada entidad cuál es el marco legal que le va a permitir desarrollar sus funciones acá ya existe un marco normativo este existe no este está en el organigrama y después indica cuál es el estado situacional de la fiscalización ambiental en qué situación se encuentra qué planteamientos tiene que o qué objetivos tiene que alcanzar en el nuevo periodo que se va a plantear o que se está planificando ¿no? estos objetivos tienen que ser alcanzables por el conjunto de acciones que se van a considerar en este plan de fiscalización en este planeta entonces ahí lo que van a verificar es que el conjunto de acciones efectivamente les permita alcanzar el objetivo operativo tantas fiscalizaciones tantas evaluaciones etcétera para eso que tienes que hacer visitas de campo este revisión documentaria este pruebas de verificación evaluaciones in situ este verificaciones de límites máximos permisibles y demás ¿no? y finalmente un registro virtual ¿no? para que se pueda verificar en tiempo real el nivel de avance y el cumplimiento de los objetivos que se vienen trazando en cuanto a la formulación y aprobación de estos planefas ¿no? acaban a participar todas las entidades o las unidades orgánicas que tienen esta orientación fiscalizadora ellos son los responsables de este proceso de formulación en cuanto al periodo de aprobación este ente encargado de la planificación de la fiscalización ambiental es decir de la EPA ya este va a tener plazo para la aprobación del planefa hasta fecha del 15 de marzo de cada de cada año pero a esta fecha del 15 de marzo va a aprobar el planefa del año siguiente es decir el 20 perdón el 15 de marzo de 2023 del año que viene va a aprobar el planefa del 2024 hasta esa fecha de modo tal que se ingrese en el aplicativo respectivo y se pueda verificar el conjunto de actividades que se está programando y o EPA pueda este a partir de eso también generar sus cuadros de verificación de monitoreo de seguimiento a cada una de las EPA entonces las nuevas autoridades que van a entrar en funciones tienen que orientar apropiadamente a las EPA respectivas de sus entidades de gobierno el desarrollo y la aprobación de este documento hasta el 15 de marzo quienes aprueban los titulares de cada pliego si es nacional es el ministro el jefe el presidente el director lo que fuese si es un EPA regional es el presidente perdón el gobernador regional y si es un EPA local es el alcalde provincial o el alcalde distrital todos ellos lo aprueban a través de un documento resolutivo el plan EFA va a estar constituido por dos componentes uno que es el plan de evaluación ambiental es decir las acciones de monitoreo y vigilancia que va a desarrollar a los diferentes administrados de su jurisdicción y competencia y el otro componente es el plan de supervisión ambiental donde ya va a realizar las acciones de seguimiento y verificación de cumplimiento de las obligaciones ambientales en cuanto a los criterios de priorización de las actividades en este plan EFA en primer lugar está el riesgo de afectación a los factores ambientales luego está el riesgo de afectación a la población aledaña a las zonas donde van a donde se van a presentar estas afectaciones a los componentes ambientales luego están las denuncias ambientales que puedan haber recibido en el año en curso o en todo caso en los últimos periodos en este caso sería en el periodo 2022 fines de este 2022 y enero febrero hasta mediados de marzo del 2023 para que estas denuncias puedan ser incorporadas en este proceso y después también aquellas que se vayan presentando a lo largo del año en desarrollo luego están los conflictos socioambientales que se puedan presentar en la jurisdicción de cada EFA y finalmente algunas otras consideraciones planteadas por el la EFA respectiva en cuanto a la formulación del plan ¿no? este es el esquema general el esquema general va a considerar un primer ítem de introducción donde este es el marco normativo que se tiene que considerar ¿no? luego están los objetivos del plan ya está definido por si acaso el objetivo general es este ¿no? garantizar la existencia de ecosistemas saludables lograr la protección eficaz y los objetivos específicos también ya están definidos ¿no? esto ya está generado en la normativa especial el marco normativo que se considera en esta en estos planefas está dado por este esquema la constitución política la ley general del ambiente la ley marco del sistema nacional de gestión ambiental y demás normas que están ahí en pantalla adicionalmente dependiendo de los diferentes sectores hay algún conjunto normativo específico ¿no? en minería en producción en salud etcétera consideren siempre ese espectro normativo específico sectorial de ahí viene el ítem relacionado al estado situacional donde van a incorporar la ubicación del gobierno subnacional regional local sectorial etcétera ¿cuáles son los límites territoriales o la amplitud territorial extensión territorial que abarca la reseña cultural e histórica porque recordemos que no solamente está orientado a los factores ambientales sino también al aspecto cultural la información sobre las principales actividades productivas y la importancia de las mismas la descripción por sectores principales y problemas ambientales que están relacionadas a las mismas después van a indicar la estructura orgánica de la entidad ¿no? este estableciendo ¿no? cuáles son las entidades relacionadas a la fiscalización y también ahí van a indicar cuál es el cuadro de personal que está adscrito a la misma indicando cuáles son sus áreas específicas de funciones etcétera en cuanto a las acciones de evaluación ambiental no se olviden que estas acciones tienen que estar permitidas por el ROF respectivo ¿no? eh cuando planteen ustedes sus actividades de evaluación siempre indiquen este la actividad eviten en todo momento indicar de alguna forma incluso indirectamente el nombre de algún administrado ¿no? por ejemplo indiquen este supervisión de o evaluación de este de límite o de del impacto ambiental en la zona tal nada más no manifiesten que van a evaluar de forma directa algún administrado en la evaluación es prácticamente todo indirecto en la supervisión sí en la supervisión ahí sí pueden ustedes indicar el nombre del administrado porque ya es específica la administración es muy específica perdón la supervisión es muy específica en cambio en la evaluación ¿no? van a evaluar la calidad del aire la calidad del agua la calidad del suelo etcétera en la supervisión no en la supervisión sí es bien bien específico el nombre del administrado al igual que las fechas de supervisión etcétera las fechas de visita indiquen todos los administrados que forman parte de la jurisdicción tanto los formales como los informales los administrados pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas ¿no? ahí tienen el formato 2 el plan anual de evaluación ambiental ¿no? donde están indicadas las actividades productivas minería producción salud ambiental turismo etcétera el programa de monitoreo ¿no? siempre que se habla de programa de monitoreo es el monitoreo a la calidad del agua calidad del aire este recursos este hidrobiológicos y temas así siempre en ubicación o dirección planteen ustedes un sector una localidad nunca planteen una este la dirección o el nombre de un administrado ni siquiera ¿no? este la localización específica de uno de ellos en la frecuencia ¿no? este ustedes ya indicarán si es trimestral semestral mensual por lo general es trimestral luego están las fechas de monitoreo vigilancia y los componentes ambientales que se van a considerar y finalmente los responsables de cada uno de esos segmentos en la en el plan de supervisión ahí sí tienen que indicar el nombre específico del administrado ¿no? empresa minera restaurante este centro piscícola eh fundos poderosos del agro lo que fuese programan las fechas de supervisiones y sacan el total de supervisiones la supervisión ya no está referida a un componente ambiental ya acá no van a indicar que a la empresa minera le van a supervisar su impacto en el aire en el suelo es genérico ¿no? es genérico entonces ahí solamente indican el nombre del administrado la fecha la programación de estas visitas y el total de visitas a lo largo del año antes de concluir se les va a facilitar ¿no? este los formatos ¿no? este es el formato de la el del plan EFA simplificado es bastante reducido ¿ya? es muy puntual está en formato Excel y este es el otro formato del plan EFA de la guía general digamos del formato general ¿no? está también en formato Excel para que ustedes lo puedan gestionar más rápido ¿no? porque de lo contrario es nos demoramos en este en generarlo la estructura nos falla ponemos un cuadro donde no debe o tenemos algunos de estos errores adicionalmente también a través de comas se les va a facilitar un modelo de plan EFA ¿ya? para que ustedes lo puedan verificar y puedan seguirlo y este este de acá y la guía de elaboración del mismo para que se les pueda orientar algo mejor al momento de realizar estos documentos si hubiese consultas quedo atento a poderlas absorber Javier preguntaba ¿las empresas tienen protocolos para no incumplir las disposiciones ambientales? si las empresas este al momento de plantear su instrumento de gestión ambiental ellos indican ahí cuáles van a ser estos protocolos cuáles van a ser las actividades las estrategias que van a ir implementando sobre esta es que se va a realizar la fiscalización ambiental en ese mismo proceso ¿no? se va a verificar el nivel de avance de estos ¿no? si para tal fecha habían reportado tal avance si efectivamente se había logrado o no se ha logrado qué razones han evitado que se alcance si es que no se ha alcanzado esta y qué acciones correctivas pueden implementar para alcanzar esa es parte de la evaluación de ahí viene la supervisión ya que es casi que es en otro momento donde va a verificar el cumplimiento ya ya no va a orientar sino va a verificar el cumplimiento y de encontrar algún indicio de incumplimiento de falta ¿no? sobre todo de falta va a iniciar las acciones de supervisión pero más o menos es el orden en el cual las EFAs desarrollan estos procesos de fiscalización si tuviesen alguna otra consulta que se ha A nombre del Colegio de Ingenieros de Perú y Ecomás Consultoría y Capacitación, agradecemos su excelente ponencia ingeniero Eloy Fievo. Asimismo, invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas escribiendo en el chat o activando su micrófono. Bien, el ingeniero César Leiva pregunta, ¿las municipalidades distritales pueden funcionar como EFA? De ser así, ¿cuál es el proceso para que la UEFA designe a una municipalidad distrital como EFA? La municipalidad distrital como tal en conjunto no lo va a hacer, pero sí va a designar una dependencia, una oficina. Puede ser el área de gestión ambiental, el área de fiscalización ambiental, el área de impacto ambiental, la denominación que ellos le puedan dar. Cualquier denominación que esté vinculada a la fiscalización ambiental va a ser considerada como la EFA. Para ello, obviamente, la municipalidad tiene que generar la modificación de su MOF y su ROF y tiene que, a través de un acto resolutivo, reconocer y conformar esta dependencia, comunicar a la UEFA para que ésta la pueda considerar dentro del esquema de entidades fiscalizadoras y proceder a las acciones de capacitación, de entrenamiento del personal, de traslado de información, de instrumentos de gestión, etcétera. Y también poderla considerar dentro de sus procesos de fiscalización indirecta, porque va a realizar esta sí o sí sobre la verificación de cumplimiento de sus actividades de esta dependencia de ámbito municipal. Pero lo otro que la municipalidad debe tener claro es que debe de garantizar la provisión o la designación de recursos para el funcionamiento permanente y continuo de esta EFA. Es decir, que no es que la genero y le asigno recursos este año o este primer semestre y el siguiente ya veremos, etcétera. Sino que tiene que garantizar que esta dependencia va a funcionar bien con todos los recursos necesarios, tanto humanos, físicos, equipamiento, movilidad y todo lo demás, este año, el año que viene y luego el siguiente y así sucesivamente. Porque de otra forma van a observar la generación de esta. O sea, no va a poder generarla diciendo o requiriendo un presupuesto adicional, ¿no? Porque está generando una nueva dependencia. Eso es parte ya de la función pública y la gestión pública. Ahí tendrían que verificar eso, ¿no? Pero no es muy complejo, ¿no? Ahora, lo otro es que sí es recomendable, pues sí, en determinada, determinado ámbito distrital, ¿no? Este, se están llevando adelante una serie de acciones que son de su competencia y que tienen o que desarrollan una serie de actividades de impacto ambiental. Jorge Alejandro, buenas noches. En una aplicación de una celda transitoria, ¿qué rol juega la OEFA para que viabilice este proyecto? A ver, entiendo que me hablas de una celda transitoria, de estas celdas de contención de residuos sólidos, ¿no? De plantas de tratamiento de residuos sólidos. Por lo general, estas son de competencia de los gobiernos provinciales. Entonces, ahí, quien va a generar toda la estructura de obligaciones ambientales es la OEFA respectiva, del gobierno municipal. Si fuese una celda de contención transitoria de residuos especiales peligrosos, ¿no? Por ejemplo, balas de residuos de centros de salud, de pólvora, de estas cosas. Ahí sí tendría competencia la OEFA. Ahí sí. Porque eso ya trasciende la competencia solamente de los residuos sólidos municipales. Ya estamos hablando de competencias intersectoriales. Ahí sí la OEFA participa. Si no, si es solamente de residuos sólidos municipales, ¿no? La competencia es totalmente de la EFA. La OEFA va a poder hacer un control indirecto, ¿no? En algún momento, sí. Pero lo va a hacer a través del cumplimiento de la EFA, ¿no? De evaluación y de fiscalización a ese particular de la celda transitoria, de la entidad, la organización que está conduciendo esta celda transitoria. Si no hubiese más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias también a Ecomás por la consideración a mi persona en esta oportunidad. Espero haberles podido contribuir a los conocimientos.